¿Creen que se abre una nueva etapa en este caso de la mano de Massa en la relación con el gobierno? Bueno, la verdad es que es una etapa nueva, claro que sí. Lo que sí que más allá de los nombres propios, lo que hay que tratar de entender es la generación de un plan, de un acuerdo, de un consenso y que realmente nuestro sector pueda avanzar en situaciones que están bastante complicadas y que necesitamos que nos desafecten, como es la parte impositiva, la parte de derechos de exportación y la dualidad cambiaria que nos está haciendo casi más mal que los derechos de exportación. Estuvo presente Julián Domínguez, el ex ministro de Agricultura, Nadería y Pesca. ¿En calidad de qué? ¿Se suma al equipo de Sergio Massa? Estuvo presente e invitado por Massa porque hay muchos puntos que discutimos que son la continuación de temas que veníamos discutiendo con Julián Domínguez. Entonces creo que era muy importante que lo podamos hablar en conjunto.